Música Música Quiero ver de todo Y de sentir entero De pasión Música Tiene unas manos preciosas Y una cara dulce Música Esta película es de ti Música Esta película es de ti Música Esta película es de ti Música Y nosotros Música 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 Esta mujer tiene la figura de modelo Esta película es de ti Y nosotros, cantores 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 ¡Olé! 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 ¡X Si! ¡Olé! ¡Te loco! ¡Pero! ¡Olé! ¡E Da! Mi culpritz ¡Olé! ¡Por oh! ¡Eren! ¡Ja Nitadel